La gente de Nueva York, nosotros somos más guapos que nunca Amamos que por qué nada Mármelo vampiros y yo me te la pasas Maldita ingrata Comerando contigo a mí yo te digo Como si yo te clamara cuando enseñas el opinión La placa está mirando la gente a mi pared Pero dos que llegamos a la pl appoint Se descubrió Que la placa está luchando ¿Qué va a pasar en años cuantos? Me dejaron de liar contigo Mármelo vampiros y yo te mando La placa está mirando la gente a mi pared Sobra la cuenta que nunca ha hecho feliz Vamos siempre a disfrutar, 3000 Yo tengo la razón, no sé por qué se nos puede causar satisfacción De la pasada noche no hay que volver a construir Y yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Porque ya la parada, aquí contaminamos amor Tú estás totalmente en serio, porque salga de culo Si no pasa nada, chula Si no pasa nada, hasta aquí salga la canción Porque yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Porque ya la verdad, hasta aquí salga la canción De la pasada noche no hay que volver a construir Y yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Si no pasa nada, hasta aquí salga la canción No sé por qué se nos puede causar satisfacción De la pasada noche no hay que volver a construir Yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Porque ya la parada noche no hay que volver a construir Y yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Porque yo quiero que nada, hasta aquí salga la canción Aunque ya me dejó Y te la pasas, y te la pasas Mentirosa Gracias hermano y con permiso Gracias